¿Sabías que ha habido deserciones impactantes en Corea? En 1962, el teniente Noh Soe desertó a Corea del Norte. Proporcionó información militar y fue usado en propaganda. En 1979, otro caso impactante, el soldado Kim deserta. Apareció criticando el régimen surcoreano en la televisión norcoreana. En 1984, el sargento Im también desertó en la DMZ. Su destino es un misterio, pero fue usado para propaganda. Estas deserciones reflejan la complejidad del conflicto coreano. Reflexionemos sobre las decisiones difíciles en tiempos de guerra. Hoy exploramos la historia de Ho Cheong Sung, un desertor. Desertó a Corea del Sur en 2017 buscando una nueva vida. Adaptarse no fue fácil. Enfrentó muchos desafíos diarios. La cultura, el idioma y la vida cotidiana eran muy diferentes. A pesar de los desafíos, Ho encontró trabajo y amigos. En 2020, decidió intentar regresar a Corea del Norte. Su deseo de volver se basaba en la familia y la patria. Sin embargo, el regreso es extremadamente peligroso. Los desertores enfrentan riesgos enormes al intentar volver. La historia de Ho es un recordatorio de la lucha por la libertad. ¿Sabías que un soldado surcoreano desertó en 2020? Este soldado cruzó la frontera hacia Corea del Norte. Su historia personal revela un deseo de libertad. Antes de desertar, intentó huir en varias ocasiones. Las presiones de la vida militar lo llevaron a tomar esta decisión. El deseo de una vida mejor lo impulsó a arriesgarlo todo. Su deserción generó un gran revuelo en los medios. Las razones detrás de su huida son complejas y personales. Su historia es un recordatorio de la búsqueda de libertad. Reflexionemos sobre lo que significa realmente ser libre. ¿Sabías que un soldado desertó a Corea del Norte en 2022? Kang intentó escapar varias veces antes de lograrlo en enero. Las circunstancias de su deserción son impactantes y complejas. La DMZ es una de las fronteras más vigiladas del mundo. Cruzar la DMZ implica enormes riesgos y consecuencias. Kang enfrentó la posibilidad de ser capturado o peor. Su deserción ha generado debates sobre la vida militar en Corea. La vida en Corea del Norte es un misterio para muchos. La historia de Kang resuena con la lucha por la libertad. Reflexiona sobre el costo de la libertad en tiempos de conflicto.